Se revela toda la verdad en torno al embarazo de Sherlyn Recordemos que la actriz se sometió a un tratamiento de inseminación para poder quedar embarazada La actriz comentó que dicho procedimiento lo llevó a cabo en Nueva York, ya que en México no hay un banco de semen Luego de sus declaraciones, el ginecólogo y biólogo Alfredo Góngora Rodríguez aseguró que fue el pionero de esos procedimientos en México Reveló que trajo el proyecto en 1995, prácticamente diría que todas las unidades del país cuentan con un banco de semen, un banco de esperma El doctor manifestó que probablemente Sherlyn haya llegado a una unidad, se hizo el procedimiento y a lo mejor no encontró más posibilidades Para confirmar dicha información, una mujer de nombre Marca Cazap, quien se sometió a una inseminación artificial en México Resaltando que en nuestro país hay muchas posibilidades y que existe una amplia gama dentro del banco espermático Y que existe una amplia gama dentro del banco espermático para escoger muestras que combinen con tus marcadores genéticos Incluso hay hasta muestras nacionales e internacionales La actriz le comentó hace unos días a Javier Posa, comentó que su selección fue con el mejor IQ Incluso con la mejor línea de genes que podría haber tenido Incluso que no tuviera ni diabetes, ni cáncer, ni enfermedades congénitas de las que normalmente se heredan Pero al parecer todo es mentira y ella habría mentido a medios de comunicación en la Ciudad de México Al declarar que se embarazó por medio de una fecundación in vitro Ya que al parecer Sherlyn salía con un empresario de nombre Miguel Ángel, político y casado Al parecer Sherlyn mintió para no echarse de cabeza Ya que al parecer no habría podido quedar embarazada de manera tan rápida Ya que Sherlyn tenía miomas en la matriz y problemas con la ovulación Por lo cual se estaría revelando toda la verdad acerca del embarazo de Sherlyn ¡Suscríbete al canal!